¿Cómo va el año nuevo? A veces de malestar y a veces hasta de desesperanza, pero yo creo que en estos cierres de año, en estos días finales del año, siempre es bueno recordar el otro lado, ¿cierto? Hay personas, hay políticos, hay líderes, hay gente pues que nos decepciona, que nos aterra, que no entendemos cómo pueden reaccionar así. Lo vemos todos los días en los noticiarios, pero lamentablemente hay otro lado, un lado positivo y un lado bueno, que estos mismos noticiarios no nos informan. Y que está ahí, que existe, que es real, que es verdadero. Por ello yo quiero dedicar este último video del año en este canal personal que tengo para decirles gracias. Gracias a los bomberos de nuestro país por arriesgar su vida, por dar tanto, por tan poco. Y espero de corazón que el próximo año se puedan dar todos esos beneficios y todo ese trato por parte del Estado, es decir, por todos nosotros los ciudadanos que merecen. También quiero darle las gracias a los policías, a los buenos policías que dan su vida, que ofrecen su vida por nuestra seguridad. No es fácil manejar una ciudad como Lima o un país como el Perú, en donde el Estado no está presente. Y muchos policías tienen que vérselas y jugárselas por sí mismos, para no solo defender a los ciudadanos, sino también defender su propia integridad, su propia vida. A pesar de tener familia, a pesar de tener una madre, unos hijos que lo esperan en casa, una esposa. Gracias por... o un esposo también, porque hay mujeres policías y valientes, por supuesto. Gracias a todos ustedes por... por la gran labor que realizan. También por los políticos, por los políticos buenos y honestos, que en verdad quieren cambiar las cosas. Gracias por su trabajo y por favor, a veces uno peca de ser generalista y a veces uno mete a todos, ¿no? En el mismo saco, cuando habla del Congreso, por ejemplo, mete a todos en el mismo saco. Pero no es así. Y a veces es bueno recordarlo. Hay gente muy valiosa en el Congreso que sí ha llegado con un propósito, que sí ha llegado con una meta, que sí ha llegado para resaltar los valores democráticos en los que cree, sean de derecha o de izquierda, y que están ahí porque quieren cambiar las cosas. Quizás sean minoría ahora. Pero de todas maneras, les quiero decir gracias por su trabajo, gracias por su esfuerzo, y por favor, no se rindan. No tiren la toalla, no digan, los otros son más, los corruptos son más, los tramposos son más, me rindo, hay que seguirles el juego. No se rindan, por favor. Sean adelante, porque hay una población, hay una ciudadanía, que en verdad quiere políticos de esa talla, de valores grandes, de valores que puedan dar el ejemplo a los demás. Así que, por favor, no se rindan. Y cuando hablo de políticos, también quiero referirme a los funcionarios, que también es el mismo caso, cuando uno habla del gobierno. Les quiero dar las gracias a todos aquellos funcionarios honestos que trabajan, que ponen sus años de estudio, que ponen su creatividad, sus horas de sueño, y todo lo demás, por tratar de que las cosas funcionen en este país, y por hacer de nuestra patria un lugar mejor para vivir. Gente que podría estar ganando 10 veces más en una actividad privada, y que, sin embargo, decide dedicar su tiempo, años de su vida, o meses de su vida, para aportar algo en el desarrollo del país. Y sin ningún tipo de intención subalterna, ya sea la plata, ya sea las influencias, ya sea hacer un mejor currículo, no. Hay gente honesta en el gobierno, ministros, funcionarios, altos directivos, que en verdad están ahí y hacen bien su trabajo, y lo hacen de manera honesta y desinteresada, y simplemente tienen ese compromiso por el país. Gracias por estar ahí. Y como les digo con los políticos, por favor, no se rindan. Sigan en la lucha. No tiren nunca la toalla. Y no dejen de ser escuela. Y no dejen de ser ejemplo para los funcionarios jóvenes que ingresan a las instituciones del Estado. También quiero agradecer a los maestros, a esos maestros que van a donde nadie quiere ir, incluso el propio Estado. Los médicos, que también van a lugares que uno ni siquiera conoce, que no saben que están en el mapa, y que van en este trabajo, pues, esforzadísimo para lograr que más peruanos no caigan enfermos y que más peruanos no pierdan la vida con enfermedades que son fácilmente curables y tratables. En fin, quizás se me olvide de agradecer a alguien, pero quiero resumirlo en esto. Gracias a todos esos héroes anónimos, gracias a toda esa gente que ocupa una parte de su tiempo en ayudar a los demás. Gracias a todos esos que han puesto en riesgo su vida para salvarla de otros. Gracias a todos aquellos que, que de manera anónima, por ejemplo, son testigos de algo o han dado alguna información a la prensa, a los medios, para que salte una denuncia, un destape contra un funcionario corrupto o contra un delincuente o contra alguien que hace mal. Gracias a ellos. Gracias a todas esas personas que han seguido ese viejo adagio del no hagas a otros lo que no quieren que te hagan a ti. Es decir, a todas esas personas que han tomado la convicción de no querer hacer más daño a sus semejantes, al compañero de trabajo, al amigo, al hermano, al padre, al familiar. Gracias a todos ellos, porque la paz, la convivencia, todo nace de uno mismo, ¿no? Nace de uno mismo y luego eso se expande a los demás. No somos un país malo, como muchas veces pensamos, sentimos, o nos quieren incluso hacer creer, ¿no? Somos un país con muchos valores, sobre todo valores de solidaridad muy grandes. Y creo que esas cosas positivas son las que debemos resaltar. Somos un país solidario, somos un país trabajador, somos un país creativo, somos un país valiente, somos un país que se esfuerza y que ve la forma de buscársela para salir adelante. Nos falta corregir algunos detalles, como por ejemplo, que esas cosas sean de una manera legal y no caer en la informalidad muchas veces. Pero ahí está esa semilla, esa semilla emprendedora. Y hay que valorar eso. Así que, bueno, a todas las personas que he mencionado, pues, que tengan un buen 2017, que el 2017 sea un año mucho mejor para ustedes y a los malos, a los corruptos, a los ladrones, pues, todo lo contrario. Que ojalá que este 2017 se les acaben las gollerías, ojalá que sean descubiertos, ojalá que paguen por todo el daño que han hecho al país, a los ciudadanos, a sus semejantes, y ojalá que la justicia se haga con ustedes. Y por último, quiero agradecer a todos los suscriptores. Este canal lo reinicié, lo reactivé en septiembre de este año y es difícil tener suscriptores en un canal que habla de política, de libros y de cine, y de otras cosas más. Pero ahí están, ya somos más de 100 suscriptores, creo que somos 111 suscriptores, así que eso también te habla bien, ¿no?, de la sociedad en la que estamos. No a todos les gusta, pues, esos otros canales de YouTube que te hablan de, no sé, de los programas de farándula y todo lo demás, ¿no? Hay un sector de internautas que también busca otro tipo de contenidos y eso es bueno. Como digo, yo soy simplemente un ciudadano que quiere expresar algunas curiosidades y quiere compartir con ustedes algunas ideas y ojalá que más jóvenes, más gente se anime a hacerlo porque hay que hablar de estos temas, no hay que tenerle miedo a la política, no hay que tenerle miedo a hablar de literatura o hablar del cine. No, claro, uno piensa, no, yo no soy experto en eso, no, basta con que tu opinión sea escuchada, con que tu opinión se diga, y mira, estamos en un tiempo en que internet nos da esa posibilidad. Si tienes la suerte de tener acceso a internet, se te abre una serie de oportunidades para hacer escuchar tu voz, para no quedarte callado, para no silenciar ante ciertas cosas que pasan frente a nuestros ojos. Estamos en un mundo nuevo, en un mundo más conectado y debemos aprovecharlo, debemos sacarle al jugo a todas estas oportunidades comunicacionales que tenemos. Bueno, no quiero excederme más, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias por suscribirse a mi canal y espero, bueno, continuar este canal el próximo año, también con más novedades en libros, cine, política y demás cosas. Nos vemos el próximo año. Gracias por estar ahí. Chau, sean felices.